¡Suscríbete al canal! 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 a los niños, ¿no? Pero voy a contar uno que dice que van dos amigos por la calle y uno es el tonto y el otro es el listo y encuentran un billete de 100 dólares en el suelo. Y el tonto dice, anda lo que veo y va el listo y lo agarra, ¿no? Y le dice, oye, pero que lo he visto yo y sí, pero lo he agarrado yo. Mira, te voy a hacer tres preguntas y aciertas una de las tres, te doy los 100 dólares. Y dice el tonto, vale, vale. Le dice, mira, una cosa que empieza por un y termina en as. Y el otro dice, un as, un as, me rindo, un par de alpargatas. Le dice, te hago la segunda pregunta, una cosa que empieza por dos y termina en as. Y el otro, dos as, dos as. Me rindo, dice, dos pares de alpargatas. Le dice, te voy a hacer la tercera pregunta. Y una cosa que empieza por tres y termina en as. Me rindo. Pues tres pares de alpargatas, pero mira, como no has acertado, te voy a hacer una cuarta pregunta. Si aciertas esta, te doy los 100 dólares. Y dice, vale. Y dice, mira, es una cosa que es blanca por fuera, amarilla por dentro, que pone la gallina y se llama huevo. ¿Qué es? Y dice, anda, ahora sí que no me engañas. Cuatro pares de alpargatas. Muy bueno, chiquita. Qué lindo el tíste, muy bueno. Tenemos alguien en teléfono. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Su nombre? Cintia. Cintia. Cintia, tengo entendido que tú quieres hablar con Marco Antonio Echeverry, ¿no? Sí. Bueno, te dejamos con él. Marco Antonio es así, ¿o no? ¿Por qué Marco Antonio? Hola. Hola. ¿Cómo estás, amiguita? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muy bien, muy bien. Muy contento de estar con ustedes acá. Eh, quería hacerte una pregunta. Sí. Eh, ¿cómo has entrado a la selección boliviana? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo es centrada a la selección boliviana? Ah, no. El profesor Acargota es el encargado, ¿no? De todo esto. Eh, pero sacrificándome y trabajando todos los días en mi club, que es Bolívar, ¿no? Cintia. Cintia. ¿Sí? ¿Quieres desearles algo a la selección? Sí, quería desearles a toda la selección. Eh, que tengan mucha suerte y que mañana ganen el partido. Y, o sea, que, o sea, ojalá que ganen. Seguro que va a ser así. Cintia, mañana te esperamos en el estadio. ¡Chao, Cintia! ¡Chao! ¡Chao, chao! Vamos a ver. Carlitos Borja, que ya es socio hace tiempo, Carlitos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy contento de estar aquí en tu programa. Bueno, Carlitos, aparte de jugar fútbol, ¿qué hace Carlitos Borja? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta cantar, me gusta bailar. Soy una persona bastante optimista y, sobre todo, me gustan los niños. ¿Qué dicen? ¿Que cante? ¿Que cante Carlitos Borja? Ven aquí, Carlitos, vamos a cantar. Va a cantar, ¿ya? Quiero que me acompañe, ¿no? Ah, te van a acompañar. Vamos a acompañar a Carlitos Borja, que va a cantar con nosotros. Voy a cantar una cueca que es tradición aquí en Bolivia y espero que todos los niños también la sepan y también mis compañeros y el profesor, ¿no? No, claro, tiene que ser la pieza. No, no, no. No, no. No, no. No, quiero cantar con los niños. Te van a acompañar. Vamos, Carlitos. Bueno. No, no voy a cantar solo. Cante, cante, Carlitos. No sea tímido. A ver, vamos. Vamos. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, da mi corazón. Por ella doy mi vida, da mi corazón. Esa canción que yo canto, la rindo con amor. A mi patria Bolivia, como la quiero yo. ¡El aplauso fuerte! ¡Mala, Carlitos Borja, que canta! ¡Muy bien! Tenemos otra llamada telefónica. Desde Oruro. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Patricia Quintero. Patricia Quintero. ¿Os llamas desde Oruro? Sí. ¿Sí? ¿Eres pariente de Quintero, jugador? Sí, tal vez. Ah, tal vez. ¿Sí? ¿Son parientes? No, no sé. Puede ser, pero... De repente. Patricia, ¿con quién quieres hablar? Lo único que quería era darles una felicitación muy especial a todos y quería decirles que los felicito por la victoria que han tenido contra Venezuela, pero que mañana tienen que seguir con la misma fuerza, con la misma guerra, para hacer quedar muy bien en nuestra patria, pero que pierdan o ganen, que es lo más seguro. Nosotros los bolivianos siempre los vamos a apoyar, porque todos son nuestro equipo y nosotros siempre los vamos a apoyar. Muy bien, Patricia, gracias. Un beso grande para ti y para todos los que nos ven desde Oruro. Tienes mucha razón. Lo cierto ya decía, ganen, pierdan, empate, no interesa. Nosotros estamos siempre con nuestra selección boliviana de fútbol. Vamos con Carlita. Tenemos una pregunta de un socio de la barra. Rodrigo, Rodrigo, ¿a quién quiere hacer tu pregunta? A César Valdíaz. ¿Nos acercamos? Vamos. ¿Dónde es César? ¿Qué le vas a preguntar? Está César. César me lo tímido, más tímido que el socio, ¿no? Vamos, la pregunta. ¿Y qué haces en vez de jugar fútbol? Cantas, bailas, juegas. ¿Actor de televisión? Venga, nos sentamos, así lo escuchamos mejor, ¿ya? ¿Qué haces? No, generalmente me pongo a ver videos en mi casa, a leer algunas revistas deportivas, pero sobre todo a jugar al fútbol. ¿Sí? Todos tus compañeros dicen que no es así, ¿por qué? Pasa que todos quieren hablar, es por eso que... Muy bien, esa es la única pregunta que tienes. Sí. ¿Sí? ¿Con esto le quieren dar un beso? Beso. Ah, ¿quieren que baile? ¿Quieren bailar? ¡Que baile, que baile! ¡Vamos, paradito, a bailar! ¡Vaile! ¿Qué quieren que baile, ah? ¿Qué quieren que baile? ¿Qué canción va a bailar? ¡Esa! ¡Ah, esto! ¡Vamos, con la esposa! ¡Vamos, con la esposa! ¿Ustedes también van a bailar? Tenemos otra persona que está en el teléfono, hola. Hola Carlita, quiero hablar con el profesor Azcar Borta. Con el profesor Azcar Borta, muy bien. ¿Cómo ven el partido que van a jugar con Brasil y con los siguientes partidos? Bueno, nosotros vamos a seguir jugando como hemos venido jugando hasta ahora. Y es importante no estar pendiente de lo que hagan otros, sino sobre todo y ante todo hacer lo que nosotros sabemos hacer. Y vamos a aplicarnos con toda intensidad mañana contra Brasil. Pero no porque sea Brasil, sino porque es cualquier otro rival. Muy bien, ¿quieres desearle algo a la selección? Claro, los felicito y que sigan adelante. Y para seguir adelante, tenemos otra pregunta de acá del estudio. ¿Para quién es tu pregunta? Para Echeverry. ¿Para Echeverry? ¿Qué le vas a preguntar? Ven, Marco António, vente por aquí. ¿Qué le vas a preguntar a Marco António? Marco António, Echeverry, ¿cómo van a jugar mañana el partido? ¿Cómo van a jugar mañana? Bueno, la verdad que con muchas ganas, ¿no? Sabemos que tenemos que ganar. Estamos muy motivados. Y además sabemos que tenemos a ustedes que están esperando una victoria nuestra. ¿No quieres darle la mano a Marco António? Marco António, esa mano. Un besito de nuestro amigo que muchos socios querían conocer a nuestra selección. Por este lado tengo a los hermanos Castillo. ¿Quieren mandar algún saludo? Los dos hermanos que... Saludos. A ver, ¿por qué? No, simplemente estoy muy contento de estar aquí. Y espero que los chicos estén divirtiendo. ¿Hay otro hermano? Al igual que todos mis compañeros, estamos realmente complacidos de estar aquí. Y sobre todo estar con los niños, que es prácticamente el futuro de nuestro país. Y lógicamente que a todo esto nosotros no podemos negar nuestro concurso. Así es, ¿no? ¿Quién nos dice si un día, el día de mañana, los socios que nos están viendo y que les gusta el fútbol formen parte de la selección de Bolivia? Tenemos... ¿Quién? ¡La Zaya! ¡La Zaya! Te cuento, Carlita, que dice que ellos bailan muy bien la Zaya. Vamos a prepararles la Zaya. Mientras tenemos a alguien en el teléfono, mientras preparamos la Zaya para que bailen los hermanos Castillo, hay alguien de Viacha. Hola. 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 Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Su nombre cuál es? Marta. Marta, desde Viacha. Sí. Bienvenida al programa, Martita. ¿Con quién quieres hablar? Quiero hablar con el profesor y también decirles unas cuartas palabras a todos los jugadores. Muy bien, te dejo entonces con el profesor primero. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, quiero felicitarle a usted y agradecerle a nombre, yo creo, de todos los bolivianos, porque está haciendo un buen papel para nuestra selección. Y decirle que siempre siga adelante, que no teman tantas cosas que le han mandado y todo, pero que no tema porque todos los bolivianos estamos con usted y que considere Bolivia como su segunda patria y que siga así enseñándoles al jugador ese juego que es excelente, el suyo. Y también decirles a todos ellos que sigan adelante, que los queremos mucho y que mañana todo boliviano que pueda va a estar en el estadio y desde nuestro caso también por radio escuchándolos. Y que sigan adelante, que tengan todo nuestro apoyo y que pierdan o ganen, siguen siendo bolivianos y han jugado por Bolivia. Muchas gracias, pero te tengo que decir que los jugadores hacen el fútbol que hacen porque ellos lo saben, no porque nosotros le enseñemos. Lo que pasa es que realmente son unos buenos alumnos y aprenden muy rápido y muy pronto porque sobre todo quieren aprender. Y gracias por lo que has dicho al final, porque mañana después del partido, ganemos o perdamos, seguiremos siendo la selección boliviana y seguiremos trabajando duro. Muy bien, ¿verdad? Muy lindas las palabras de Marta. Erika, aquí me dice que ya está lista la talla, pero aquí tengo dos socios que son de... Ustedes son sus entrenadores, ¿no? ¿De los dos? Sí, ellos son dos alumnos de mi escuela de fútbol que tenemos en el alto, son niños que viven prácticamente en Ciudad Satélite. Bueno, tengo la satisfacción de estar en el programa y de que ellos también estén en este programa y lógicamente que mandar el saludo también a todos mis dos alumnos. Ya los reconocieron y ahora junto a sus alumnos van a bailar la talla porque ya está listo a pararse al medio con los alumnos. ¡Eso! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Pasate tímido, ¿no? ¡Vamos! ¡Paradito, paradito! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Cómo baila! ¡Vamos al medio! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ah, pero muy bien! ¡Vamos! ¡Cuál es el aplauso para los hermanos Castillo! ¡Tenemos alguien en la línea! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Tu nombre cuál es? ¡Aló! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? ¡Francia! ¡Francia! ¿Desde dónde nos llamas? ¡De Oruro! ¡Desde Oruro! ¡Bienvenida a Francia! El aplauso para ella. ¿Y con quién quieres hablar, Francia? Bueno, quisiera felicitar a toda la selección boliviana porque siempre sacan la cara por el país donde van. Quisiera pedirle un fuerte aplauso a todos. ¡Por nuestra selección! ¡El aplauso fuerte por nuestra selección boliviana de fútbol! Y quisiera decirle a Valdiviosa que ¿cuándo me va a venir a ver a Valdivios? ¿Que cuándo me va a venir a ver a quién? ¡Está muy serio, Julio César! ¡Lo has hecho poner coloradito, Francia! ¡Gracias! ¡Pon llama! ¡Un beso! ¡Está muy tímido hoy por eso! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Se puso colorado, Julio César! ¡Sus conquistas en Oruro, ¿no? ¡Julio César! Profesor, quiero pedirle su autorización porque nosotros tuvimos un campeonato de fútbol acá en los estudios de Canal 12, en nuestro programa de los supercampeones. Son los pequeñitos que jugaron fútbol, tenemos nuestro equipo campeón. Yo quisiera que usted les entregue la copa, les entregue el trofeo y que cuatro nos ayuden a entregarles los premios, ¿está bien? Muy bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema, entonces entran nuestros supercampeones del club y el aplauso fuerte para ellos. Vamos a pedirles que nos ayude el truco. Nos ayudas con el arquero, Marco Antonio Echeverry. Milton Belgar, Ramiro Castillo. Cada uno les coloca la medallita a los pequeñitos. El mejor regalo, el mejor recuerdo para nuestros supercampeones del club es que les pongan la medalla, les entreguen el trofeo los jugadores de nuestra selección. ¡Contento! ¡En la portería y delantera no tienen rival! ¡Caba impedirá que cuanto más que el truco puedan lograr! ¡El aplauso para ellos! ¡Nuestros supercampeones! Y seguro dentro de unos años ellos van a integrar nuestra selección. Probablemente porque no, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Trabajar mucho con los niños para que luego cuando lleguen arriba tengan esa ilusión y esas ganas y además con el fútbol seguramente se van a hacer más hombres. Así es, estoy segura de eso. Doctor, mucha gente dice que usted es muy serio, que sus bigotes lo hacen ver muy serio, pero no es así, ¿no? Bueno, depende. Creo que cuando hay que estar serio, ser serio, pero cuando hay que mostrar sentido del humor también, tampoco me falta, ¿no? ¿Tampoco le falta? Muy bien. Dígame, ¿quién es el más inquieto de todos los que están acá presentes? ¿El más inquieto de todos? ¿Lo digo de verdad? ¿De verdad? Ramiro Castillo. ¿Ramiro Castillo, ese es el más inquieto? Sí, sí, es el que nunca sabes por dónde te va a salir. Ah, sí, estar inquieto. ¿Y será así en su academia también? Sí, porque eso es una buena virtud, estar inquieto es mucho mejor que estar quieto. Ah, está bien, el aplauso entonces para el inquieto de la selección. ¿Y cuál es el más tranquilo, el más serio de la selección? Yo creo que es Miguel Ángel Nero. ¿Miguel Ángel? Sí, Miguel Ángel, tan serio. Ah, dice que es mentira por aquí, ¿es mentira o no? No, no, es verdad porque además como come mucho, pues no tiene... ¡Come mucho! A ver que venga, vamos a ver si está gordito o no está gordito, si come mucho. Está, está gordito. ¿Estás gordito? ¿Cómo estás? ¿Comes mucho? No. ¿Qué le gusta comer? El profesor Antonio tiene la culpa, o sea... Preguntaron quién comía mucho, pero aquí hay varios que comen más que yo. ¿Sí? ¿Cuál es tu plato favorito? ¡No! ¿De todo un poquito o dos? Sí, como de todos. ¿Como de todos? Con medida, ¿no? Con medida. Muy bien. ¿Quién es el más hábil para bailar, para cantar? Porque para los chistes ya sabemos que ustedes se lleva la flor en la selección. Yo creo que es el más hábil para cantar y para todas estas cosas, pero de largo es Mario Pinedo. ¿Mario Pinedo? Mario Pinedo. ¿Le gusta bailar a Mario? Venga Mario, vamos a bailar un poquitito. Venga Mario. ¿Qué música te gusta bailar? La música folclórica. Música folclórica. Vamos a buscar algo de música folclórica, entonces, para que Mario baile. Erika. Vamos a bailar, ¿no? Allá me dice mi amigo, ¿cómo se...? Que, que le gusta que nos toque guitarra. ¿Tiene que tocar guitarra? ¿Tiene que tocar guitarra? Sí, pero ya no tenemos guitarra. No, no tenemos guitarra, pero... A ver, ¿cómo se baila este ritmo? Vamos, vamos a bailar un poquitito. Vamos. Y este es el aplauso de todos sus compañeros, todos sus amigos. El aplauso. Que lo hizo muy bien. Tenemos más llamaditas. Baila borsa, que baila borsa. ¿Y quieren que baile borsa? Sí. ¿Sí? ¿Quieren que baile borsa? Sí. Borja, baila. Cueca, baila. Que baile borsa, entonces, arriba, paradito. Paradito, Carlos Borja. No, no quiere bailar Carlos Borja. Me cuento que quieren que baile platini. ¿Va bailando? Bailamos. Con Carlos Borja. ¿Están serios? ¿A Carlos Borja también quieren que baile? Borjita, vamos a bailar, entonces. Ahí está, no, no, juega. Este es el ritmo, ¿cómo baila? El ritmo, la trabajo de la banda. Ya lo tengo bailar, es la palma. Muy bien, no, juega. No, juega. Vamos, vamos. No, no, no. No, no, no. La palabra fuerte para ellos. Se vinieron a bailar con sus amigas Vamos a bailar con la selección Vamos a bajar un poquito la música Un poquito Estamos todos muy emocionados Y también van a hacer la selección boliviana Acá en superando el club de todos Hablamos un poquito la música Y nosotros queremos decirles a todos ustedes Que nosotros hace más de una semana Ya habíamos anunciado Que el club de todos se identifica 100% con la selección boliviana de fútbol Y que no importa lo que pase Antes de que vayan a jugar a Venezuela Nosotros ya estábamos con ustedes Como decía Marta que nos hablamos de este viaje Me parece Ganen, pierdan, empaten No interesa Siguen siendo bolivianos Y es así que nosotros Con toda la modestia del caso Queremos dedicarles una canción Que nosotras hemos preparado para ustedes Así es una canción que le hicimos con mucho cariño Para toda la selección boliviana Y tenemos que agradecer A Santa Fe Records A Javier Jorquera A la Academia Joner Al coro de la Academia Joner A Toto Arevalo también Por su valiosa participación Esperamos que les guste El sueño es que vas a ser un gran deportista Jugar a la pelota Jugar a la pelota como un malabarista Pararla de pechito Tocarla de taquito El fútbol siempre está en tu corazón Tener la camiseta con el número 10 Al equipo contrario le haces lo que quieres Estar la pelota como un malabarista 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 Estamos desde a uno Bolivia vibra toda Así juega nuestra selección Y entonces vino el gol, 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 gol Estar la pelota como un malabarista 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 Una pelota, un gol y ahí viene otra pelota más. Vamos a que baile el truco, luego va a bailar el truco. Queremos pedirles por favor que nos firmen la pelotita, ¿ya? Vamos a pasarla, empezamos por este lado con los hermanos Castillo, vamos a firmar la pelota que se quede de recuerdo acá en el Club de Todos. ¿Saben para qué es la pelotita que la vamos a firmar? Vamos a firmarla, es para regalarla a un socio. Cuando acabe toda la ronda eliminatoria para clasificar para el Mundial 94, vamos a regalar nuestra pelotita a todos los socios que nos envíen una carta. Una carta dedicada, escrita para alguien de la selección o para toda la selección. Lo que tú quieras decirles, escríbeles una cartita, déjala acá en el buzón de Canal 2, en el pasaje Carrasco. Y entras en el sorteo para ganarte esa pelota tan importante, autografiada por todos los jugadores de nuestra selección boliviana de fútbol. Es así como las dos celotas que nos van pasando y son firmadas por todos los jugadores de la selección boliviana. Ahí va la pelotita. Cada uno de los jugadores tendrá que poner su firma. Y no te olvides, muy prontito estaremos recibiendo tus cartitas. Tus cartitas con tu nombre concreto, tus datos, para que puedas entrar en el gran concurso y llevarte la pelota autografiada de todos los integrantes de la selección boliviana. Bueno, nosotros queremos hacerles el agradecimiento, mil gracias, no queremos cansarlos más. Sabemos que tienen que descansar para estar mañana frescos y ir a demostrar todo lo que saben nuestros jugadores. Queremos agradecerles, desearles muchísima suerte para mañana su despedida a ustedes. Nada, que realmente era un compromiso que habíamos adquirido y normalmente no lo hubiéramos hecho. Porque necesitamos descansar y jugar mañana. Pero vuelvo a decirles, cuando hay niños por medio, siempre merece la pena. Muchísimas gracias, muchísima suerte el día de mañana. La verdad, decirles muchísima suerte a todos ustedes que se dieron cita acá en el programa, la selección boliviana. Estamos seguros que lo van a hacer muy bien. Muchísima suerte, vaya mañana con todo lo mejor posible. Y nosotros ahora nos vamos. Nos despedimos, pero de cada uno de ellos, Carlita. Y por este ladito, tu despedida. Antes de despedirse, va pasando en nuestro libro para que lo autografíen, ¿ya? Nuestro libro del club, porque ya todos ustedes son socios del club de todos. Como empezaron Johnny Villarón y Carlitos Borja, ahora ya todos son socios del club. Nos comenzamos a despedir, Carlita, de cada uno. Nos vamos por este lado. Vamos por este lado. Muy contentos de haber estado aquí. Muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado y haber compartido con los niños, que es lo más lindo que tenemos en el país. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos contentos, nos vamos tranquilos, con la satisfacción de haber cumplido y de estar con todos los niños. Muchísimas gracias a ustedes. Plas y Dí. Contento por estar aquí compartiendo un poco y trataremos de hacer lo mejor posible para una mayoría más a todos los niños que están aquí. Agradecido de estar acá y desearle lo mejor a tu programa, ¿no? Gracias por la invitación y que siga adelante a tu programa. Agradecerle la invitación y ojalá que mañana sea una victoria para nosotros y todos estos niños estén más contentos que hoy día. Así va a ser y todos nos vamos a dar cita mañana en el estadio para estar con ustedes. Agradecerles por su invitación y que sigan adelante. Agradecerles por su invitación y tengan por seguro que mañana Bolivia va a entrar a ganar el partido. Y no tan serio, para la próxima. Bueno, agradecerles por su invitación y también hasta otra oportunidad. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, sí, por este lindo homenaje que nos están haciendo. Y bueno, ojalá que mañana podamos darle un buen resultado y un triunfo que sería muy importante para todos ellos y nosotros. Ojalá que la visita a este programa nos dé mayor suerte para el día de mañana. Gracias por invitarnos y que sigan adelante, ¿no? Por el otro lado, Carlita, vamos decidiéndonos. Bueno, agradecerles por la invitación de compartir este momento lindo con los niños y decirle a toda la gente que siga con nosotros hasta mañana y que tendremos a dar lo mejor para ellos. Suerte. Gracias por la invitación y espero que nos siga dando alegría a esta selección a todos. Ok, gracias por venir. Bueno, agradecerte por la invitación a todo el cantor y ojalá podamos darle un buen resultado y un triunfo para toda la gente de hoy. Muchísimas gracias por venir acá al programa. Muchísimas gracias por esta atención y muy gustoso es compartir con los amigos del club de todos. Gracias, ya saben, es una selección muy linda, es la selección del club de todos, es la selección de todos. ¿Despedida? Bueno, muy contentos de compartir con todos los niños y esperamos volver muy pronto, ¿no? Después de que participemos al mundial. Así es, ya saben, vuelven, después siguen invitados acá en el programa para que vuelvan a venir. ¿Su despedida? Muy contentos de compartir este momento con los niños. Muy bien, gracias. Bueno, agradecer por todo lo que hemos hecho ahora con nosotros y bueno, esperamos que mañana. Pienso que les damos a toda la unidad de Bolivia. Cabral, muchísima suerte. ¿Despedida? Gracias por su colaboración. Vamos a hacer todo lo posible por no desfraudar a esta gente tan maravillosa. Muchísimas gracias por estar acá en el programa. ¿Despedida? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y si mañana tenemos el marco y la alegría de toda esta gente, seguro que no perdemos. Claro que no. ¿Despedida? Gracias por habernos invitado y que sigan adelante. Gracias. Gracias por habernos invitado y mañana trataremos de dar toda nuestra pauta para dedicar a este triunfo a todo el pueblo boliviano. Bueno, estamos seguros que así será tu despedida. O ya se despidió. No, no es. Muy bien. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con los niños. Y espero que no sean los documentarios. Muy bien. Tu despedida. Gracias por la invitación y ojalá mañana sea un triunfo para todo el país. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿No te despediste? Muy bien. Bueno, agradecer por la invitación y ojalá que sea así. Nosotros de nuestra parte vamos a poner todo para darle satisfacción al pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Carlita, como nos dijeron que a todos les gusta comer, les gusta comer mucho, ¿no? A mí el ángel. Pero él dice que les gusta a todos. Así que les vamos a regalar unos riquísimos rollos de pato de goma. Para que tomen tecito. Para que se vayan a tomar té todos los de la selección. Yo creo que por estos dos va a alcanzar. Me va a gustar Miguel Ángel. ¿No? ¿Va a invitarlo, no? Gracias. Muy bien. Aquí tiene este riquísimo rollo de pato de goma para que invite. Y ya tenemos una de las pelotitas autografiadas. Se van por ahí guardadas. Escríbenos tu carta. Escríbenos tu carta a la selección. Los despedimos nosotros de los jugadores de nuestra selección. Pero mañana estaremos dándoles todo nuestro apoyo en el estadio de Rando Siles. Los despedimos con el bo, bo, bo. ¡Vamos! 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 Fares. ¡Vamos! 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 Muchísimas fuerzas a toda la selección de Bolivia Un pequeño intermedio y ya regresamos, no te muevas La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Gracias por ver el video